Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de ex pareja segunda quincena de agosto, te tocó a vos Acuario, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué da al respecto tu ex para esta quincena, en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿ok? Incorporamos nuevo deck, vamos a tener banda, banda de data, ponemos el deck de los arcángeles, vamos a usar esta quincena, mi primer deck que es el de Marsella, los arcanos mayores para ver la energía predominante, completamos con Rider White, sacamos Consejo de Yosen, incorporamos también Lenormand y vas a tener tu gema para esta quincena, así que empezamos Acuario, te recomiendo que veas el video anterior si aún no lo viste, te lo pincho ahí arriba, al igual de todas las recomendaciones que pongo, si tu luna, sol, ascendente, venus, son claramente de este signo, esta lectura es para vos, qué siente, qué piensa, qué da al respecto, dejadme recordarte que es una lectura general conectada con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro acuareano o acuareana. Muy bien, cortamos, me parece una de Norman, vamos a dejarla acá. Luego vemos los horáculos, pero ya ves, desplegar las Rider White, qué siente, qué piensa, ¿Qué hará al respecto? Muy bien, vamos a sacar ahora una Lenormand. Acuario, la Oz y el Trigo. Vamos a sacar Oyo Sen. Bueno, esa queda. Esa está la que tiene que quedar. Vamos a ver la Gema de Tu Quincena. Gema de Fuego, Granate. Número 13 en lo espiritual. Esta sería la posición de yoga. Elogación, Meditación. Ese es el Chakra a trabajar. Gema de Fuego, Granate. Y vamos a ver tu Arcángel. ¿Qué Arcángel tenés para esta Quincena? Te va a brindar su sabiduría. Así que googlealo, buscalo. Raúl, Arcángel Raúl, para esta Quincena. Segunda Quincena de Agosto. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué siente, qué piensa y queda al respecto a la pregunta que le hacemos al Tarot sobre tu ex? Dejame decirte los signos fuertemente involucrados en la lectura. Igual ya como que seas acuario, esta lectura es para vos. Bien. Vemos a Géminis, Aries, Pisces, Escorpio, Sagitario, Leo. Esos serían los signos. Antes de empezar con la interpretación, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, tarot de en vivo, no te los pierdas. Activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartirle a algún compañero o amiga que sepas que es acuariano o acuariana. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, acuario. Muy bien. Vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos. Ok. Me sale la emperatriz. Yo creo que es una persona que cierra y se mide todo lo que dice. Bien. Si hace mucho que... Vamos a dividir la lectura en dos. Si hace mucho que no te conectás con esta persona. Yo creo que tiene ganas de hacerlo porque acá se ve un corazón que aún piensa, siente, que aún tiene ganas de expresar sentimientos. Entonces, si hace mucho que no sabes nada de esta persona, yo creo que se está midiendo. Pero le están costando horrores. Y si es hace poco el tema del distanciamiento, pronto van a hablar. Hay muchas cartas de comunicación. El loco me sale dos veces. Y habla de arriesgarse, de animarse nuevamente a algo. Ok. Entonces, en cuanto a los sentimientos, yo creo que esta persona sigue teniendo sentimientos muy arraigados. Emociones muy fuertes cuando se acuerda y te recuerda. Y está al tanto de todo. De tu situación, de lo que pasó. Pero bueno, sigue teniendo sentimientos. Ok. En cuanto a los pensamientos, Acuario. Me sale el loco de los arcanos mayores. Acompañado de sota invertido. El as de bastos. Acá hay un as de oros invertido. Pero son ases. Y cuando salen ases en el tarot, se habla de inicios, de comienzos. Yo creo que esta persona tiene muchas ganas de animarse a un encuentro. Porque más que nada, es lo que más me dice la lectura. A una llamada, a un me gusta. Un encuentro. Esta persona quiere encontrarse. Quiere verte. Quiere tenerte frente a frente. Sí. Bien. Entonces, bueno. Mentalmente es una persona que tiene ese pensamiento. De iniciar una conversación y un encuentro. Ok. Acciones. Para esta quincena. Bien. Me sale. Los amantes. Los enamorados. Los arcanos mayores. Después el caballo invertido. La emperatriz otra vez. Bien. Yo creo que esta persona dejó de sufrir. Ya sanó. Ya sanó. Entonces, quiere ahora ir adelante a su anhelo, a su pensamiento, a su sentimiento. Que sos vos. Sos vos. Está claro. No sé si ustedes tuvieron algún tema de deslealtad. Que quizás haya sido lo más importante por lo cual se hayan separado. Pero si hace poco que se separaron, como dije al principio. Acá hay muchas cartas que me indican de que esta persona muy pronto se va a comunicar. Y muy pronto van a poder arreglar la situación. Si hace mucho que no tenés comunicación, yo lo interpreto de la siguiente manera. Creo que esta persona tiene muchas, muchas ganas de tenerte al lado, de expresarte cosas. Pero bueno, aún está atravesando el camino del coraje, de tomar coraje para hacerlo. Sí. Creo que esta quincena esta persona se va a preparar para eso. En la carta Oyo-Sem me sale Os y Trigo. Es una carta que habla de separar lo que ya no sirve, lo que ya no es evolutivo en nuestras vidas. Sacarlo de raíz y claramente empezar a nutrirse uno con lo nuevo, con lo que el universo entrega con tanta generosidad. Y abrir la mente hacia nuevos pensamientos renovados. Y creo que esta persona lo está atravesando. Está renovando sus sentimientos. Sí. Y en la carta Oyo-Sem me sale el loco otra vez. Dos veces. Dos veces el loco. Miren qué lindas que son. Esta es Oyo-Sem y esta es Raider White Rosa Cruz. Habla mucho sobre las ganas de aventurarse a lo nuevo. Creo que esta carta encaja mucho para una relación que recién, recién comienza. O para, bueno, claramente unos ex que no se ven hace mucho tiempito. Así que si eso está pasando en tu vida, claramente es una persona que tiene muchas ganas de eso. De aventurarse a lo nuevo, de arriesgarse, de volver a confiar, de volver a soñar, de volver a enamorarse. ¿Por qué no? Bueno, sí, entonces claramente estás en sus sueños, estás en sus anhelos, estás en sus ganas de que se vuelva a dar una nueva chance entre los dos. Ojalá si sea Acuario me encantaría, la verdad. Súpan tu lectura. Te recuerdo nuevamente tu gema. Granatar, si la tenés, la podés usar de amuleto. Está buenísima para esta quincena. Y tu arcángel Raúl, también número 33. Bueno, dejame en los comentarios qué pensaste de esta lectura, si conectaste. Me encanta leer lo que me escriben. Si es con buena onda, buenísimo. Se queda en el canal. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Te recuerdo que si querés una lectura privada, tengo página web. Podés ingresar, que es www.supernova-delmediotarot.com Te mando un beso enorme, Acuario. Y nos vemos en el próximo video de Expareja Segunda, quincena de agosto 2020. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!